De la sesión de hoy, lo que tenemos en la sesión de hoy es, aparte de otra cosa, primero pasarlo, y luego ver algunas formas, algunas tendencias de cuatro motores, las cuaves, lo que tenemos que intentar es evitar estar abajo. Entonces, todo el equipo, cada uno de vosotros tiene que estar haciendo una actividad. Y entonces, quiero que veáis una cosa muy sencilla. Dejad de dar la retina, dejad de dar la retina. Si yo no, si yo no, déjad el arroz en el suelo. Por relevo, quiero quebrar rápidamente, quiero quebrar rápidamente, por relevo, si el arroz pone al final, te va a costar más trabajo, por relevo. Quiero quebrar rápidamente, ver el equipo que es capaz de llevar su alo más material. No, tampoco. Entonces, solamente podéis coger una cosa y tenéis que ir por relevo. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Podéis coger una bola o podéis coger un cono. Para que salga el otro, tenéis que tocar la mano, ¿no? Vale. Pues... ¿Ha empezado, verdad? ¿Ha empezado? Vale. Y... ¿Preparados? No puede haber nunca acabado, eh. Acaba el juego cuando no haya más material. ¿Vale? Pre... ¿Eh? ¿Cómo? Eh, no te digo que vaya... ¿Preparados? A ver cuánto duramos. Ya. Ya. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡A su efecto! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Compat! ¡Al lujo! ¡Venga rápido! ¡Compat! ¡Venga rápido! ¡Gracias! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Nueve! ¡Die, ocho! ¡Nuve! ¡Santa! ¡Esta! ¡Denie! 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 ¡Gracias!